Tengo ventas trazadas en la vida, amor, respeto, buena, vibra, positiva Siempre ayudado por el que está ya, vivir de esa mente agradecido No paro la alegría, tanto pa' el pequeño que vive en mi ciudad Trato dice alfrosas que digan la verdad Siempre yo me animo a los momentos superar Y si algo pasa normal no se va a acabar Todo el dinero que acaba con la vida Las drogas están en estas etapas creativas El tiempo pasa, no veo la salida, solo luchando